El de Abby, el de papi, el de mami, y el de Abby, ¿verdad? Alexa, ¿cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? Alexa, ¿cuál es el día de hoy? Ok, muy bien, mija. Ya, wow, 2022. El de Abby? Alexa, play When Can I See You Again. Ok, vamos, mija, vamos, vamos. 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 Vamos.